Bienvenidos mis queridos y queridas a un nuevo vídeo del canal después de tantísimo, tantísimo tiempo. De verdad desde aquí quiero mandaros mis más sinceras disculpas. Llevo casi dos meses sin publicar en el canal y no ha sido por gusto la verdad. En general mi vida se volvió un poco complicada este tiempo. Mucho trabajo, cosas personales, bueno un poco de todo. Me agobié, la verdad es que me agobié, no daba llegado a todo. Y lo primero que tuve que sacar fue esto, fueron los hobbies. Pero espero poder volver asiduamente, con ganas. Todavía no sé muy bien si cambiaré el día de grabación porque los domingos se me hace muy complicado poder daros este vídeo. Pero todos lo avisaré por las redes sociales. Así que bueno, sin más, pediros esas grandísimas disculpas. Y daros paso a uno de los vídeos que más os gustan que es un haul de Primark. Y en este caso, como no tenía muchas cosas de Primark, también he decidido unirle algunas cosillas de tiendas separadas que creo que os van a gustar. No me lío más y empezamos porque quiero que lo veáis todo. Voy a empezar por las tiendas de las que menos cosas tengo de cada una. Y esto en concreto es de Aliexpress. Es lo único que tengo por ahora a la espera de que me llegue lo del 11 del 11. Aunque este año ha sido muy buena. Y bueno, pues en este caso son unos pendientes que como podéis ver son unas cruces súper barrocas con mucha orfebrería, por así decirlo. Muy trabajadas, con no sé, muchísimas gracias, súper llamativos. Me parecieron preciosos cuando se los vi a Cacala, a Alejandra, en su Instagram. Y no pude más que ir directa al link para pedirme unos. Me encantaron y estoy súper, súper, súper contenta con ellos. Pesan un poco, pero nada que no se pueda aguantar. Y lucen que es una barbaridad. Ya me los puse, los visteis en el blog. Y os dejaré todos los links a los looks con las cosas que os voy enseñando debajo en la cajita de información. Estos me costaron 1,30€. Y sigo en China y es que tengo un par de prendas de Zafúl y de Shein que también me gustaría enseñaros. Esta fue con la que combiné esos pendientes la primera vez que me los puse. Y es un vestido midi, que no sé si estaréis viendo algo, de terciopelo rojo granate. Bueno, la verdad es que es súper gustoso. No tenía ningún vestido de terciopelo. De hecho, apenas tengo cosas de terciopelo de la temporada pasada. Y tenía muchas ganas de un vestido de manga larga para el invierno, para poner con medias y que fuera muy cómodo. Este es súper sueltecito. De hecho, en el look me lo puse con un cinturón que no venía con el vestido. Pero bueno, así marcaba un poco de cinturita. Y la verdad es que me está gustando muchísimo. Y creo que de cara a las fiestas navideñas este color es ideal. Con el vestido también me pedí este jersey. Estos, como os decía, son de Zaful. Si no me equivoco, os dejaré los links debajo. Y este, como podéis ver, es de estilo choker. Un jersey de manga larga, con el detalle de las cremalleras que se pueden abrir. Pero la verdad es que con el frío tampoco penséis que queda mucha gana de abrirlas. Y la verdad es que el jersey no está mal. La calidad de la tela es buena. Es como la que podríamos encontrar aquí. Y bueno, no es feo. No me disgusta. Ya veis que no estoy contenta del todo. Pero simplemente por una cosa. Y es que es demasiado corto. Bueno, no sé qué tal me estáis viendo ahí. Pero en mi caso, que soy muy alta, es como muy cortito. Y queda bien con pantalones o faldas de tiro alto. Si no es de tiro alto, se me van a acabar las chichillas. Y eso a mí no me gusta en demasía. Pero bueno, a ver. Si sois bajitas o si os gusta este tipo de jerseys más cortitos. La verdad es que no está nada malo. Llevaba viendo esta americana muchísimo tiempo en la web de Shein y nunca me animaba a comprarla. Siempre cogía cosas más básicas porque me parecía como un poco rechabangueira, que decimos aquí. Muy llamativa. Pero la última vez tuvo que caer. La verdad es que le tenía ganas y dije, mira, pues por qué no. Ya que la web es la que me la manda, aunque no la use mucho, pues no va a pasar nada. Pues la verdad es que la estoy usando muchísimo. Es eso. Es muy llamativa y crea por completo el look. Así que la conjunto sobre todo con básicos, con vaqueros, con negro y blanco, cosas muy sencillitas para que lleve toda la atención. La chaqueta de calidad está muy bien, el forro, el tamaño ideal. Y tiene aquí el detalle de un lacito, de hecho os lo voy a deshacer para que lo veáis, en las mangas, que quedan así como un poco abiertas. Y que bueno, le dan el toque diferente. A mí la verdad es que me ha gustado mucho y también la he enseñado en el blog, así que os dejaré el link debajo. Y por último en webs chinescas os enseño este abrigo de Shein precioso que me re que te encanta. Y que ha sido también uno de los que más ha gustado entre mis amistades, entre todos mis compañeros que cada vez que me lo ven me preguntan por él. También se lo he visto hace poco a María José de Crímenes de la Moda, con lo cual podéis bichear en su web, en su Instagram, como lo combina ella. Yo también os lo enseñé en el blog. Y la verdad es que es un abrigo que es de entretiempo porque es finito y porque no lleva forro por dentro. Es simplemente esta tela, pero es muy 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 bonito. Te deja una figura preciosa, es un color muy otoñal y tiene este detalle en las solapas y en el bajo de hacer estas onditas. Que yo le digo que me recuerdan un poco a las galletas tostadas de desayuno, es como mi abrigo de galleta. Y es que me parece una auténtica monada y el precio no estaba nada mal. Empezamos ya con Primark y lo primero que tengo que enseñaros es esta camiseta básica. Es una camiseta negra, aunque creo que la había más colores, con el único detalle de este volantito en las mangas que la hace diferente. Y la verdad es que ya solo por eso me pareció una buena idea comprármela porque estaba rebajada de 6 a 3 euros. Por 3 euros una camiseta negra está muy bien, pero si además tiene un detalle que la hace diferente, pues mejor que mejor. La verdad es que no tengo mucho más que decir. Se vino conmigo y la estoy usando a diario. Lo otro que no dudé en meter en mi cesta cuando fui por Primark y los vi, fueron estas deportivas en color granate estilo Converse All Stars. Las blancas que yo uso muchísimo, son un básico para mí. Las blancas de Primark me han durado un montón, las sigo usando hoy en día y este es un color que tengo muchísimo en mi armario. Así que por 6 euros me las llevé a casa. Y por ahora la verdad es que me están haciendo muy bien el apaño. Son muy bonitas y combinan con un montón de cosas. Seguimos con los básicos y seguimos con las gangas. Y lo otro que os quería enseñar son estos pantalones que todavía no he estrenado. Los compré hace poquito. Son unos pantalones básicos negros de denim elástico. La verdad es que me los cogí porque los vaqueros que tengo de color vaquero oscuro, de este mismo modelo me los pongo, hombre, todos los días, ¿no? Pero siempre que no sé qué ponerme van esos pantalones, de hecho son los que llevo ahora mismo. Y me gustan mucho, son muy cómodos, sientan muy bien, hacen una figura muy bonita. No son de tiro bajo tampoco de tiro alto, es como un tiro medio que favorece un montón. Y es que cuestan 6 euros. Cuestan 6 euros. Y en el momento en el que empecé a usar tanto estos dije que me tenía que hacer con más. Los negros también estaban al mismo precio así que se vinieron conmigo. Y auguro que los de vaquero ha sido un color más azul clarito, también se vendrán muy pronto. Más gangas, parece que estoy en un vídeo de rebajas, pero no. En este caso esta camiseta me costó tan solo un euro y por un euro, como podéis suponer, ni me lo pensé. Pasando por Primark vi el típico cartelito rojo de rebajados y fui a echar un ojo. Allí había varias camisetas, en este caso de tiras, y la verdad es que son un tipo de camisetas que no cojo mucho últimamente, pero por un euro me parecieron totalmente necesarias. Me la cogí en este color verde, que es el que más pega con mis tonos ahora de otoño. Y básicamente la quiero para hacer de camiseta interior y tapar así las chichillas que no me coja el frío en la cintura. Y también para poner debajo de camisas o blusas, donde no quiera que se transparente nada. Y bueno, creo que por un euro no le puedo pedir mucho más. Con que me dure esta temporada ya está amortizada. La otra camiseta básica que me compré fue esta, en este caso de manga corta y de color gris. Costaba euro 75 y básicamente es que, no sé, ¿qué más le puedo pedir? Me la pongo por debajo de jerseys, de chaquetas, incluso de las camisas vaqueras que en invierno están tan frías cuando me las pongo simplemente por encima de la piel y con esto me hacen el apaño genial. Lo mismo que la otra. Si dure este invierno, adjudicada. Y con la llegada del frío tenía ganas de un pijama gordito y cuando me fui a Primark, que es donde yo básicamente compro pijamas a día de hoy, no me voy a ningún otro lado, vi este en motivos navideños que me pareció súper hiper mega cookie con un reno molisisísimo que ahora os estaré enseñando en imágenes y cuyos pompones le salen así para afuera en plan 3D. La verdad es que es una monada y lo único que me preocupa es que la parte de arriba es muy blanca y va a durar muy poco blanca. La parte de abajo también con el motivo de renos amorosos así con corazoncitos es en color gris y la verdad es que es tan suave y tiene pinta de ser tan calentito que no me extrañaría nada si lo estreno esta noche. Y por último os traigo la chorradita del día o la compra chorra del día. Ya sabéis que Primark es así, te entran las cosas por los ojos aunque no las necesites y en este caso a mí lo que me entró por los ojos fue esta cestita metálica en un tono oro rosa monísimo que solo costaba 4 euros, sí, 4 euros y que es que me parece un amor. No tengo muy claro aún si la mandaré para el tocador o para el estudio pero es que se tenía que venir conmigo. Y si encuentro más cosas de este estilo se vendrán también para que haga un juego. Solo digo eso. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho mi vuelta. Si es así hacedmelo saber con esos deditos para arriba y si todavía no os habéis suscrito por favor hacedlo, estoy encantada de que paséis a formar parte de esta pequeña pero gran familia. Todo lo que he comprado estoy esperando a que opinéis sobre él en los comentarios de debajo y sin más me despido diciéndoos que ya tengo más vídeos grabados que voy a volver con muchas muchas ganas y que no os lo podéis perder. Hay sorteos, hay sorpresas, hay un poco de todo. Seguidme en el canal y en mis redes sociales y os lo pasaréis muy bien. Yo no me lío más. Un beso enorme y hasta el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta el próximo vídeo.